Hola, ¿qué tal, hermanas y comadres? ¿Cómo están? Soy Pamela Chu, y el día de hoy nos encontramos aquí en el Valle de Texas. Y fíjense en qué, andan haciendo una labor muy importante, demasiado importante. Los bomberos, la gente en común, toda la comunidad tejana se anda uniendo. Y vamos a hablar aquí con unas personas, porque tienen ya horas, ya horas aquí, este, sí, tienen horas aquí ya, este, pidiendo este apoyo. Ah, ¿cómo estás, compadre? Ay, bueno, vamos aquí. ¿Cómo pueden ver aquí la gente? No, pero whatever comes, brother, at least you did something. Thank you. Ok, la gente los apoya, andan pidiendo un apoyo para, ¿para qué es este apoyo? Para ayudarle a las familias de Ubalde, lo que pasó allá en el distrito. La tragedia, la tragedia que pasó en la escuela. Entonces, se unieron un grupo de personas civiles y los bomberos. ¿Cómo está el rollo? Aquí, pues, el pueblo de San Juan estamos muy organizados, más como familia. Sí. Este, decidimos, por aquí, con el señor Arjona, el city manager. Ok. Este, juntarnos, ¿cómo podemos ayudarle a la gente de allá? Y decidimos que levantar una colecta para los, para la familia de las trajeras que hubo allá en Ubalde. Bueno, ¿tenemos el gusto aquí con el señor? Arjona, ven Arjona. Ah, ven, Arjona. Bueno, este, dice aquí en español, para que la gente lo entienda. Vamos a llenar la gorra de bomberos para la gente de Ubalde. Vamos a llenar la gorra para la gente de Ubalde. Todo el mundo sabe la tragedia que pasó. Y el pueblo de San Juan se une y se solidariza con el pueblo. Así que yo les convido a la gente de mi canal, de Pamela Chub, que por favor ayuden a donde quiera que los miren, en cualquier parte de aquí, de San Juan, que los ayuden y los apoyen. Porque este es el llamado de emergencia, porque esas familias necesitan un apoyo. Y qué bonita labor, ¿qué se siente poder ser solidario con la gente que más lo necesita? Sí, mira, fíjate, más que nada esta solidaridad que tenemos, estamos en el departamento de bomberos y varios otros departamentos voluntarios. Pero cada que pasa, fíjate, vienen los carros, se arriman a las bolsas de ellos a sacar los pennies, los pesetas, el dólar, los cinco dólares, los diez dólares, para contribuir a esos fondos que estamos tratando de recaudar lo más que se pueda. Ahora que se hubo este trágico evento, vaya, un evento terrorista. Por la razón que entró una persona a quitarle la vida, a pagarle la lucecita a esos niños, que era el futuro de nosotros, de edad que ahora ya no está. Pero se siente una cosa increíble, una cosa que no nos lo esperábamos, pero al ver la comunidad saliendo a como está saliendo y contribuir lo poquito que tienen, es algo bien bonito. Yo puedo aportar, ¿200 dólares está bien? ¿Si les quedaría muy bien? Seguro que sí, como le digo, aquí portamos de lo que sea hasta lo que la gente pueda. Bueno, yo, para la gente de mi canal, gracias por ver sus comerciales, yo voy a apoyar con 200 dólares. No es mucho, no es mucho Arjona, pero lo hago de todo corazón porque me solarizo y me junto con ustedes y los apoyo, apoyo de todo corazón a esta noble causa. Y gracias por personas como tú, como el señor, ¿cómo te llamas? Señor Guajardo. Señor Guajardo. Soy comisionado aquí en la ciudad de San Juan. Es comisionado aquí en la ciudad de San Juan. Y ya fueron por el dinero, ya fueron por el dinero porque a mí me encanta esta labor, en serio, a mí me encanta ayudar y participar. Y aunque hayamos dado ya ahorita que pasamos, porque aquí se para el tráfico, como pueden ver. Vamos, si me podemos ir para recoger la opinión de estos muchachos que son del cuerpo de bomberos aquí de San Juan. Vente, compadre. Qué bonito, qué bonito que ellos presten su labor. Y todo es voluntario, ¿eh? Todo es voluntario. O sea, nadie les está pagando ni nada. Y yo quiero que, por favor, donde quiera que estén ahí en sus casas viendo este video, le brinden un fuerte aplauso a esta chica que está realmente anda quemada de su cara. O sea, anda quemada. Mira. Dios se los pague, que Dios los bendiga. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de estar participando en esta labor tan importante? So, for me, it's very important. What had happened this week is very unfortunate. And it's just great to give back and help the families. It's just a little something to give back. You will be here today, tomorrow, Monday from 8 to 2. So, anyone sees us just come out and help. Anything, literally anything will help. Bueno, pues no entendí, pero más o menos, dime. Se siente muy afortunada de estar aquí prestando su servicio, ¿verdad?, voluntariamente. Él sabe que es un trágico acto que pasó también otra vez en Ubalde. Y para ellos es algo, es un honor estar aquí sirviendo para la comunidad y recargando lo más que se pueda para la ciudad de Ubalde. Van a estar aquí hoy, mañana y el lunes empezando de 8 a 2 de la tarde. Muchísimas gracias. Ahí está mi dinero. Que Dios les bendiga. Sí. Es algo muy bonito que estamos haciendo, ¿verdad?, para las familias afectadas. No se esperaba nada de este tipo de evento y cuando se les apaga una lucecita de estas, hasta a nosotros nos duele. Fíjate, se nos hincha la piel de la gallina. La piel se te pone, sí. Es bonito lo que está la gente apoyando. Sí. Pero vamos a juntarnos para tomarnos la miniatura. Es un video corto para que la gente lo pueda ver. Vente, vente, compadre. Para tomarnos con los voluntarios. Este, de aquí, de San Juan, ¿verdad? ¿Cómo se llama este pueblo? San Juan. San Juan es un condado, ¿verdad que sí? No, no, es una ciudad. Es una ciudad, la ciudad de San Juan. Estamos enseguida a la Basílica de San Juan. Estamos enseguida y aquí es donde andan ellos. Y voy a tratar de subir el video hoy mismo, hoy mismo. ¿Van a estar mañana también? Mañana y el lunes. Mañana y el lunes. Entonces, yo les recomiendo que vengan y apoyen a toda la gente a través, a través aquí. De, están aquí, en la mera esquina de la Basílica de San Juan. Y, ay, bien padre, que podamos ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias. No, no, lo hago de corazón. Háblenle al muchacho para la miniatura de YouTube. Y es un video corto, comadres y compadres, pero, este, vale la pena recalcar la labor extraordinaria que hacen estas personas por ayudar. Esta chica que anda toda quemada, ¿gustaste bloqueador? En inglés, dile que se usó. Sí, yo tiene. Ay, qué bueno. Gracias a Dios porque, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Sara. Sara. ¿Y? Anthony. Muchas gracias, Anthony, por tomarte tu tiempo gratis y venir y apoyar a la gente de Ubalde. Muchas gracias. En verdad que Dios se los pague y yo sé que, si yo tuviera más dinero, les juro que les echaría de perder unos mil dólares. Pero, un día voy a trabajar y voy a echarle muchas ganas para que, para que, cuando haiga estas, estas cosas, que tengamos que hacer estas cosas, poderlo hacer. Nos vamos a tomar la miniatura. A ver. Déjame que vengan dos cosas a las más. Ah, ok, vienen nosotros los chicos. ¿Algo más que puedas aportar, ven, Arjona? Pues mira, lo único que puedo decir es dar las gracias a toda la comunidad y gracias al alcalde de la ciudad. También como los comisionados que nos facilitan hacer este tipo de labor. Cuando pidemos ayuda, cuando pidemos cualquier cosita que beneficie a nosotros o a nuestra comunidad o a la sociedad, nosotros aquí su convencina. Es algo bien bonito que ellos nunca nos dicen no. Están todo el tiempo disponibles a ayudar a lo que se les dijiste que ayudar. Pero esperamos a todos que salgan, ¿verdad? Por una comunidad es un bonito evento, algo de solidaridad, como dices, ¿verdad? Como mencionas, para apoyar a esa ciudad que ahorita está sufriendo algo doloroso. No se les va a quitar jamás de lo que pasó en este evento. Ahora tenemos que reforzar lo que son las escuelas. Tenemos que hablar con nuestros departamentos de seguridad para que tengan un poquito más de seguridad en cada entrada de escuela. No queremos que suceda esto mismo. Imagino que las escuelas y los centros comerciales, que es donde pasan estas cosas, esas terribles cosas, que pues uno no sabe del tema y mejor uno no habla del tema, pero bueno, lo hablo por mí, pero ustedes qué bueno que están tomando cartas en el asunto. Y ahorita que estoy diciendo, déjame tomar esta oportunidad para decir, no es sobre una reforma de armas, no es sobre una reforma de algo que está... El respeto empieza en la casa. Si en la casa tenemos ese respeto que hemos perdido a través de los años, esto hubiera sido muy minimizado. Entonces, hay que probablemente cambiar un poco de las leyes, pero también encalcar lo que es el respeto al padre, el respeto al hijo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues es el señor Ben Arjona y tenemos el señor... Ernesto Guajardo. Ernesto Guajardo. Y aquí hay los chicos. Tenemos a... A rápida, rápida, rápida. El grado no es bueno. Ok, ok, va. Vamos aquí. También tenemos aquí... ¿Cómo te llamas? Ricky Arjona. ¿Cómo? Ricky Arjona. Bueno, él es Ricky Arjona. Y este, bueno, van a salir en mi miniatura de YouTube. A ver, vente, vente para acá. Es de mi equipo de... Ah, ok. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Bueno, pues muchas gracias, les agradezco bastante. Ahorita les va a dar mi información de cuál es el canal, ¿eh? Ándale, sí. ¿Por qué? Porque ahorita ando, 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 ando así sin el personaje, ¿eh? Pero... Está muy bien, gracias. Enseñales mi canal, ¿eh? Muchas gracias, mijo, ¿eh? Claro. Aquí, bueno, pues, como pueden ver, es parte, parte, parte de lo que se vive aquí. Y siempre me ha gustado, siempre, hermana, siempre me ha gustado ser parte de cosas hermosas y bonitas. Y ya me iba para Laredo porque tengo show en Nuevo Laredo y quise detenerme. Y hay más personas allá, hay más personas allá que están, ¿cómo se llama? Que están dispuestas a andar quemándose en el sol, que están sufriendo hambre, a lo mejor no han almorzado o algo. Vengo por el Zacate, no puedo andar aquí. Recuerden que estamos en Estados Unidos. Aquí no se puede. ¿Donde está el bombero? Sí. Ahí sí puedo porque pedí permiso para tomarle a esta bandera hermosa de los Estados Unidos. En verdad, en verdad, es una nación de gente muy, muy hermosa. Y como en todas partes, como en todas las naciones, se viven cosas lamentables. Pero, pues, ¿qué le podemos hacer? Así es la vida. Así es esto. Así es esto. Y gracias por todo el apoyo. Yo les invito a que compartan este video y que le den me gusta. Y que se suscriban a mi canal si les gustó, si fue de su agrado. Aquí lo tienen. Bueno, pues, muchas gracias. Soy Pamela Chu para todos ustedes. Y espero que les haya gustado este video. Espero que, pues, yo los grabo. Yo misma lo grabo y yo misma hago todo porque ahorita no ando en el personaje. Pero eso no importa. Lo que importa es la labor tan importante que hacen aquí en San Juan, aquí en el Valle. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.